No es común que una persona tenga un doctorado por la Universidad de Cambridge de Reino Unido, uno de los centros de estudio más prestigiosos del mundo, sin haber asistido nunca al colegio ni tener ningún tipo de certificación escolar. Pero la historia de Tara Westover, parece más bien sacada de un cuento de otra era, que de un libro sobre la vida moderna en Estados Unidos. La joven creció en una zona rural de Idaho, en una familia seguidora del sobrevivencialismo o survivalismo, un movimiento de individuos o grupos que se preparan activamente, para sobrevivir una posible futura alteración del orden político o social, que pensaba que las escuelas eran parte de un plan del gobierno, para lavar el cerebro a las personas. Su padre, acumulaba una colección de armas y suministros para cuando llegara el fin de la civilización, y para protegerse de cualquier intento del estado, de intervenir en sus vidas. Incluso cuando sus miembros resultaron heridos en varios accidentes de tráfico, la familia evitó ir a hospitales, porque estaba segura de que los médicos eran agentes de un estado maligno. La familia de Westover, que seguía una interpretación fundamentalista del movimiento de los santos de los últimos días, que se rige por las enseñanzas del libro de Mormón, controlaba su vida y cualquier contacto que tuviera con el mundo exterior. Westover recuerda que su padre temía posibles incursiones horredadas por parte de agentes federales, y por esa razón compraba poderosas armas, capaces de derribar un helicóptero. En ese contexto, nunca fue al colegio, y su infancia transcurrió cabalgando en las montañas, y trabajando en un lugar de venta de chatarra. Y cuenta que el hecho de que sus padres aseguraran que la educaban en casa, no era más que una pantalla para aislarla de cualquier enseñanza proveniente del exterior. Pero en aquella época, no le parecía extraño no asistir a la escuela como los otros niños. Como ella misma relata, pensaba que los demás estaban equivocados y que su familia estaba en lo correcto. Sus familiares, creían que los demás eran espiritualmente y moralmente inferiores. Según sus palabras, Tara Westover, estaba convencida de que era los demás a los que les estaban lavando el cerebro, y no a ella. Westover, quien ahora tiene 31 años y vive en Cambridge, relata su infancia en el libro Educada, que se publica en marzo de 2018. En él cuenta cómo se vio obligada a autoeducarse, porque la primera vez que asistió a clases formales fue a los 17 años, cuando ingresó a la universidad. Su madre y su hermano le enseñaron a leer y escribir, pero nunca había aprendido nada de historia, geografía, literatura, o nada que tuviera que ver con el mundo exterior. La joven solo tenía acceso a libros y publicaciones, afines a las creencias de su familia. Pero al mismo tiempo, sus padres le inculcaron que cualquier persona podía aprender lo que quisiera, si se lo proponía, y que se podía educar a sí misma, mucho mejor que cualquier otra persona. Así, un día decidió comprar libros de texto a escondidas, y dedicarse a estudiar metódicamente noche tras noche, hasta conseguir el conocimiento necesario para pasar los exámenes de ingreso a la universidad. Pero cuando finalmente llegó al salón de clases, vivió en un estado permanente de miedo, al no estar acostumbrada a estar rodeada de tanta gente. Según narra la propia Westover, Era como un animal del bosque. Vivía en estado de pánico todo el tiempo. La sala de clases me parecía aterradora. Nunca antes había estado en una. Poco a poco comenzó a adaptarse, a adquirir nuevos conocimientos, y a probarse a sí misma, que era capaz de enfrentar el desafío. Como ella misma relata, Creo que a muchas personas, les han enseñado que no pueden aprender por sí mismas. Así fue como pasó un tiempo en la Universidad de Harvard, en Massachusetts, Estados Unidos, y más tarde ingresó a la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Ahí obtuvo un doctorado a los 27 años, sin nunca haberse graduado de la secundaria. Actualmente está separada de sus padres y de su religión. Y reconoce que dejar de lado sus creencias, fue una experiencia traumática. Sobre su libro, dice que lo más difícil de relatar, no tuvo que ver con las peleas familiares o las restricciones que le imponían. Se me hizo más difícil escribir de las cosas positivas, de las cosas que perdí. La risa de mi madre, o la belleza de las montañas. Lo que demuestra claramente el caso de Tara Westover, es que cada uno puede cultivarse y culturizarse si tiene voluntad para ello, y más en la actualidad, con el acceso a internet. La risa de mi madre, o la belleza de mi madre, o la belleza de mi madre, o la belleza de mi madre.